Último minuto. Bien, vamos a retomar el contacto con Ana María Silva en la fiscalización de Santiago, donde se encontró una persona que tenía COVID-19 en estos controles. Ana María, contigo. Recién llegó la ambulancia Rodrigo Priscila Carabineros. Tiene cerca de 50 minutos esperando la ambulancia que debe hacerse presente cuando se reporta un COVID-19 positivo. Hubo ese, recordemos, lo que arroja la Simcard de Carabineros en este control aleatorio. Esta persona aseguró en primera instancia que no sabía que es ese portador de COVID-19 positivo, pero lo que llama la atención es que aparentemente es la quinta vez que lo detienen en plena cuarentena que debería terminar el 19 de junio. Conversamos de nuevo con la mayor María Graciela Álvarez en mayor. ¿Quinta vez que lo detienen entonces? ¿Está confirmada esta información? Sí, efectivamente, de acuerdo a la información que nos proporcionaron de fiscalía, esta persona es la quinta vez que es sorprendida en la vía pública, estando con COVID positivo y exponiendo, obviamente, al resto de las personas que se trasladan o se desplazan en forma individual. Mayor, también llama la atención el procedimiento. Entendemos que Carabineros debe aislar a esta persona. Así lo hemos visto en determinados controles, los precintos de seguridad, pero lo que llama la atención también son las esposas que tiene esta persona. ¿Es necesario esposarlo? ¿Está en la reja con estas esposas? Sí, efectivamente, el personal policial que se encuentra en el lugar lo aisló con las medidas de seguridad, obviamente, porque no tenemos que olvidar que también hay muchas personas que muchas veces desconocen qué es lo que está pasando. Entonces, con la finalidad de que no vayan a pasar por el mismo lado y obviamente para mantener la seguridad de nuestro personal policial, él es aislado y se deja en ese lugar. Lo que corresponde en cuanto a Carabineros es evidentemente retener a la persona y ya posteriormente es la autoridad sanitaria quien determina dónde va a ser esta cuarentena. Pero esto entonces, ¿por qué pasa si es quinta vez? ¿No debería estar ya esta persona en una residencia, por ejemplo? ¿Dónde podría estar el error acá? Bueno, el error quizás está en que la persona, por lo que él señala, él no tenía conocimiento de que tenía COVID positivo. Lo más probable es que esta persona, obviamente, se haya hecho el PCR y de acuerdo a lo que él señala, nadie le ha informado el resultado de este PCR, por lo cual él desconocía que se encontraba enfermo. ¿Hay otros antecedentes de esta persona? Entendemos que estaba, digamos, trasladándose en un locomoción pública, en un bus de San Santiago, ¿saben de dónde viene, a dónde iba? ¿No tenía permiso? Sí, efectivamente la persona venía transitando en un bus de locomoción colectiva desde el sector sur a norte, desde Santiago Centro. Ya afortunadamente en el bus solamente venía él y al momento de la fiscalización descendió del bus y fue fiscalizado y nos pudimos dar cuenta, gracias a los equipos tecnológicos Simcar, que la persona mantenía COVID positivo. Ahora, ¿qué es lo que corresponde, fiscal? Por ejemplo, en este minuto ya es la quinta vez que se detiene a esta persona. Ustedes informan a la autoridad sanitaria, posteriormente deben esperar, me imagino, la instrucción de la fiscalía, si no me equivoco, ¿es la Centro Norte? Sí, efectivamente se esperan las instrucciones de la fiscalía, se da cuenta al servicio de salud y ellos toman las medidas correspondientes. ¿Les llama la atención que sea la quinta vez que detienen a esta persona? ¿Vamos a avanzar un poco más porque ya comienza este procedimiento, por supuesto, resguardando la identidad de esta persona que aparentemente está COVID-19 positivo? Pero entonces, Mayor, si nos puede relatar un poco más sobre este procedimiento. Sí, efectivamente la verdad es que llama bastante la atención que la gente sea tan irresponsable de seguir transitando, teniendo conocimiento que está enferma, o a lo menos debiese tener alguna sospecha en atención que en algún momento debe haber concurrido a un servicio público a realizarse un examen de PCR. Toda vez que si concurre, es porque a lo mejor tenía alguna sintomatología asociada a la enfermedad. Perfecto, muchísimas gracias, Mayor. Nosotros nos mantenemos haciendo estos recorridos y la recomendación, por supuesto, es la misma. Si usted no sabe que tiene un diagnóstico positivo, si está en duda esperando resultados, no salga de su casa, que ya este caso lo hemos visto en indeterminadas ocasiones a lo largo de esta semana. Rodrigo, Cristina. Sí, pero es increíble, increíble. Cinco veces, quinta vez que lo detienen y no lo llevan a una residencia sanitaria. Cinco veces detenido haciendo lo mismo. Es insólito. Ahí es donde la fiscalización sirve, pero hay que llevárselo. Ahí lo estamos viendo en vivo o en directo. A ver si nos quedamos con esa imagen, director. En el momento en que ya se sube a la ambulancia, esta persona que tenía 24 años, en un control aleatorio, que estaba haciendo la fiscalización, en la calle, terminaba su cuarentena el 19 de junio a esta persona y ahí se sube a la ambulancia y se lo llevan. Pero es increíble. No sacan nada con fiscalizarse y luego la persona la dejan libre y es quinta vez que lo detienen y haciendo lo mismo. Ahí cerramos el tema con esta persona que ya va, me imagino, a una residencia sanitaria como corresponde. Ojalá que en esta oportunidad sí y se cumpla.